Eduardo Bisonín renunció a la dirección de presupuesto participativo para hacer campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Los funcionarios nacionales Marcos Peña y Guillermo Dietrich timbrearon y controlaron la gestión en Pilar. El secretario de Desarrollo Social Fabián Ferraro reivindicó a Fidel Castro con un mensaje a los trabajadores de su área. Mañana los concejales tratarán en comisión el proyecto de las fotomultas. Atlético Pilar despedirá el año visitando Villamitre en Bahía Blanca. Pilar Político TV te informó. ¡Gracias!